Hoy te voy a enseñar a hacer unas habichuelas guisadas diferentes, perfectas para diabéticos y para lograr tu peso ideal. Estas son habichuelas que ya estaban previamente remojadas y cocidas, pero puedes usar las que gustes. Les voy a añadir primero una olla con la propia agua que se cocinó, batata o camote y zanahorias, cebolla y apio verde, que son reductores de inflamación, cúrcuma y ajo rallados, que son fuentes antiinflamatorias, culantro y cilantro para ese toque criollo, un poco de salsa de tomate y especias en polvo como comino, paprika ahumada y una mezcla de especias sin sal. Mezclo bien, lo pongo en mi Instant Pot por solo 7 minutos o lo puedes hervir en tu estufa y ahora voy a montarlo en mi plato al estilo Back to the Garden. Voy a hacer una cama grande de hojas y vegetales crudos, también voy a añadir esta ensalada de maestros tizados, plátano al horno, coliflores al vapor y estas habichuelas guisadas. Y lo voy a terminar con este aderezo de mango cremoso. No te pierdas mi nuevo programa de 7 días, el Whole Foods Challenge, donde te enseño a comer y te incluyo todas las recetas, guía dietética, apoyo virtual y mucho más. Te dejo los detalles en la descripción.